Música Chingale Ay voy a empezar a dar Uy no mames, no mames, ah que golazo No vi cabrón Me fui proturbio, no vi que pedo Te choquea a ti, te la quita a ti y luego desde ahí mira Un alamero de orillita Buena Esa no se reponen estos culeros Mírale Pues no te confías porque así nos ha pasado que nos das la vuelta wey No mames, si la metí yo Me acabas de decir Chío Hija de tu puta Rebótala No Buena Vete, vete, vete Vete, vete, vete No mames, wey pegó del pinche Marco No No le pegas la pelota pa' le pegas a ese pendejo Rebótala Globito Aguevoo No, la metí al otro pendejo Mira Yo pensaba que ibas a llegar volando a 모든 O sea que el que llego, mira Ya ves Es que tu si mas o menos Creo que no lo andaba midiendo Si, tu si lo sabes mas o menos volar por eso dije Ahí, es ese wey Ay pendejo y me cagué Uh, no mames Buena No No cabron Uy que buen goooool Debe ser los desmatraamos Que buen goooool No, ya no va a llegar nunca ese puto ¿Qué dicen yo de este perro? ¿Qué tal no me despido, no? Vale, verga Soy hasta mi ego Perdón, güey Te la moví, te la moví a ti, güey, ya estabas ahí Yo me dio la empuje porque casi no tenía turo, pero tú venías más fuerte Ya la saqué Vete, güey, si puedes, vete Sí, no ¡No! ¡Pendejo! Bueno, así lo hacen esos güeyes Se la apliqué bien cagado Hasta bajé la velocidad, mira ahí Dije, ahorita se la aplico ¡Pum! ¡Pum! ¡Jajajaja! ¡Nomar! Me pegué Sí, hasta el otro lado Me la ganó ¡Ay, pero creo que sí la volé, sí! La voló, la voló, la voló Me pegó a mí arriba Estás, estás ¡Pum! ¡Ay, sí! ¡Qué pinche madriza! ¡Qué madriza! ¡Ah, ya no pude! ¡Ahí está atrás! Ya, ya se acabó Buena, buena victoria para Buena, buena, buena victoria Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!